Amén, paz del Señor a todos los hermanos, pueden tomar sus asientos, gloria al nombre del Señor bienvenido a todos los amigos, nuestro hermano Claudio que está visitándonos en esta noche gloria al nombre del Señor a nuestros hermanos por allá, gloria al nombre de Jesús sean bienvenidos a la casa del Señor, amén, gloria al nombre de Jesús en esta noche es una noche maravillosa, amén en la noche donde Dios ha preparado, gloria al nombre de Jesús para que nosotros, aleluya, le lavemos, amén gloria al nombre del Señor, Dios siempre, aleluya, buscó adoradores, amén Dios siempre necesitó, se valió de un adorador, amén gloria al nombre del Señor, y quienes son los adoradores en estos tiempos gloria al nombre del Señor, el pueblo de Dios, amén por eso nos gozamos en esta noche y le adoramos por su presencia, amén vamos a leer gloria al nombre de Jesús en el libro gloria al nombre del Señor gloria al nombre de gloria al nombre de Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 27 y en el versículo 50 gloria al nombre de Jesús gracias y a su nombre a su nombre sea la gloria, amén gracias al Señor en esta noche gloria al nombre de Jesús porque estamos viviendo en estos días gloria al nombre del Señor algo que gloria al nombre del Señor a nivel nacional y se puede decir que hasta a nivel mundial se celebra gloria al nombre del Señor y en la pascua, amén veíamos gloria al nombre del Señor que estos días, hoy es el tercer día gloria al nombre del Señor donde Jesús resucita por la mañana escuchábamos anoche, amén gloria al nombre del Señor pero gloria al nombre del Señor Él se levantó de la tumba triunfante venciendo al diablo, a los demonios gloria al nombre del Señor y venciendo a la misma muerte, amén porque eso dice la palabra de Dios gloria al nombre del Señor que Él venció a la misma muerte, amén y por eso, aleluya nosotros tenemos vida y vida en abundancia vamos a ver en esta noche gloria al nombre del Señor, aleluya lo que significa el velo, amén gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor cuando Jesús dice que murió se rasgó el velo y eso tiene un significado gloria al nombre del Señor y nosotros debemos saberlo, amén gloria al nombre del Señor se rasgó el velo vamos a ver en esta noche libro de San Mateo capítulo 27 versículo 50 lo leemos a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó su Espíritu y allí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron y se abrieron los sepulcros y muchos de sus santos que habían dormido se levantaron lo leemos nuevamente más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó su Espíritu y allí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y a su nombre tomen su asiento hermano gloria a Dios gloria al nombre del Señor es tan maravilloso saber hermano querido gloria al nombre de Jesús que Dios aleluya tenía un plan un propósito esto gloria en nombre del Señor aleluya que leemos aleluya viene aleluya desde el tiempo de la antigüedad cuando Jehová Dios de los ejércitos habló con Moisés y le dijo quiero que hagan casa para mí aleluya y se adore aleluya en nombre porque en ese tiempo no había un lugar físico donde el Espíritu de Dios aleluya el Espíritu de Jehová Dios pueda descender aleluya y hablar con su pueblo no había un lugar físico donde el Espíritu de Dios de Jehová de los ejércitos descienda y hubo una orden de parte de Dios aquel barrón Moisés aleluya y le dijo hágame templo para mí gloria al nombre del Señor que ahí le dio las indicaciones y le dijo vas a hacer tantos metros aleluya de fondo por tantos metros de ancho por tantos metros de frente gloria al nombre del Señor vas a poner una puerta al norte y otra puerta al sur gloria al nombre del Señor y dice gloria al nombre del Señor que Moisés hizo como el Espíritu de Dios aleluya le había ordenado amén gloria al nombre del Señor y sabe lo que aleluya estamos leyendo en esta noche fue uno de los mandatos aleluya que Dios la entregó a Moisés aleluya y le dijo aleluya que ponga un velo que tapara gloria al nombre del Señor aleluya que en medio del templo de Jehová aleluya un velo un coordinado gloria al nombre de Jesús aleluya que separara el lugar santo del lugar santísimo amén aleluya vamos a hacer un ejemplo para que usted aleluya sepa para que usted entienda en esta noche el mensaje de Dios aleluya el lugar santo era el lugar aleluya donde aleluya en la parte final del templo de la conducción aleluya donde descendía la gloria de Jehová amén el lugar santo era el lugar gloria al nombre del Señor donde estaba aleluya gloria al nombre del Señor donde moraba dice gloria al nombre de Jesús el arca del pacto de Dios amén el arca del pacto y sabe aleluya lo que había en el arca del pacto gloria al nombre del Señor había las tablas de la ley estaba la vara de Arón que reverdeció gloria al nombre del Señor y estaba gloria al nombre del Señor en Maná gloria al nombre del Señor Dios había sustentado a su pueblo durante años a través del Maná amén eso moraba gloria al nombre del Señor en el arca del pacto gloria al nombre de Jesús y había dice que un gran cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo y dice gloria al nombre del Señor que aleluya había un sumo sacerdote estaba gloria al nombre del Señor la la tribu de los sacerdotes pero dice que había un gran sumo sacerdote que entraba una vez por año aleluya a entregar sacrificio aleluya a Jehová Dios por el pecado del pueblo y ese sacerdote tenía que ser un hombre santo un hombre un hombre apartado del mal un hombre gloria al nombre del Señor apartado para Dios gloria al nombre del Señor tal es así gloria al nombre del Señor aleluya que cualquier persona no podía entrar a aquel lugar ni siquiera los sacerdotes había un sumo sacerdote gloria al nombre de Jesús donde solamente podía ingresar al lugar donde Jehová aleluya entre así en el sacrificio a Jehová y su gloria descendía y el sacrificio era a través de un cordero el sacrificio era a través de la sangre de un cordero gloria al Señor lo regoyaban al cordero aleluya que no tenía mancha que no tenía pecado que no tenía gloria al nombre del Señor de efecto lo preparaban durante un año aleluya para el sacrificio aleluya que se haría en el lugar santo por remisión del pecado del pueblo amén esa ceremonia se llamaba expropiciación que quiere decir perdón de pecados no era el nombre del Señor había dice que aleluya el arca del pacto tenía no era el nombre de Jesús dos enafiles de oro no era el nombre del Señor sobre su lugar y había una tabla donde se derramaba la sangre del cordero de un cordero de un animal gloria al nombre del Señor y ahí se ponía perdón aleluya gloria al nombre del Señor adiós por todos los pecados del pueblo pero sabe hermano que nadie podía ingresar aleluya en qué lugar aleluya después del velo sabe que los sacerdotes gloria al nombre del Señor aleluya tenían que ingresar de una manera al lugar santo santísimo perdón aleluya había siete pasos de cada lado gloria al nombre del Señor y el sumo sacerdote tenían que entrar aleluya hacer siete pasos y quedar frente gloria al nombre del Señor del arca del pacto aleluya y así como aleluya daba siete pasos tenía que volver a salir con siete pasos aleluya para atrás porque no podía darle la espalda gloria al nombre del Señor a la presencia de Dios gloria gloria santo bendito de Dios y era tan delicado hermano que dice que el sumo sacerdote se ataba una soga gloria al nombre del Señor con campanas gloria al nombre del Señor a la cintura y a los tobillos y dice que entraba que el lugar aleluya tremendo porque bajaba la gloria de Jehová y dice que aleluya mientras las campanas sonaban aleluya era porque el sacerdote estaba vivo amén amén porque el sacerdote que no entraba en consagración era sacerdote que caía muerto y para eso agarraban aleluya cuando veía que no sonaban las campanas lo estiraban al hombre y lo sacaban amén y a su nombre gloria gloria gracias a Jesús gloria al nombre de Jesús y ese velo continuó desde la victoria de Moisés hasta que Jesús vino a la tierra amén Jesús vino nació y a los 33 años se le acabó su ministerio y se encontraba en la cruz del Calvario gloria al nombre del Señor ofreciendo un sacrificio único gloria al nombre del Señor por la propiciación del ser humano estos días gloria al nombre del Señor leíamos leíamos aleluya a través de las enseñanzas los diferentes momentos que pasó Jesús los diferentes momentos situaciones aleluya él a través aleluya gloria al nombre del Señor de esa última noche de la cena gloria al nombre del Señor él comenzó a enseñarnos multitud de cosas en esos tres días aleluya antes de la crucifixión él comenzó aleluya a mostrarnos a dejarnos enseñanzas claras como por ejemplo el abrón de irse a la cruz del perdonar a tu hermano gloria a Dios Señor él que lo oye a su fe él que nos enseñó que es la traición él nos enseñó que es la mentira él nos enseñó lo que es sentirse solo él que nos enseñó lo que es no abrir su boca él nos enseñó humildad él nos enseñó aleluya aleluya que él siendo el rey del mundo aleluya el rey de la gloria vino gloria al nombre del Señor a morir como el más vil pecador aleluya aleluya tremendo el golgota solamente aleluya no era un lugar de turismo turístico el golgota era el lugar gloria al nombre del Señor donde llevaban a las personas reas malas condenadas a la muerte a la crucifixión a la decabitación y el golgota era un lugar gloria al nombre del Señor donde la gente moría y quedaba tirada nadie iba por deporte al golgota dice aleluya que en el golgota en el monte en el monte más alto yo me imagino que abría cabezas había brazos había cuerpo en descomposición ese era el golgota ese era el lugar donde el Maestro tenía que venir a morir ni siquiera aleluya Judas estuvo fuera del propósito de Dios porque hubo un plan un propósito de redención un plan aleluya de redención y de salvación porque el hombre estaba separado de Dios en el huerto del Edén aleluya el diablo había ganado la partida lo leímos la noche anterior y había una separación entre Dios y el hombre a través del sumo sacerdote en el tiempo de Mateo Marco Juan aleluya dependía el hombre dependía de una persona aleluya que entre una vez al año y que solamente otra vez de una sola persona aleluya puede pedirse perdón por los pecados no había posibilidad de hablar con el Maestro no había posibilidad de hablar con Dios no tenía que hacer un hombre un sumo sacerdote y para esto vino Jesús la palabra que leíamos dice más Jesús saliendo otra vez clamado a gran voz entregó su espíritu y cuando entregó su espíritu agachó su cabeza y dijo consumado es consumado es significa significa hecho está él venía aleluya cumplir un propósito a la tierra él venía a cumplir un objetivo a la tierra y era aquí el velo del templo cuando él murió entregó su espíritu y era aquí el velo del templo se rajó en dos de arriba hacia abajo y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían dormido resucitaron en esa noche en ese día cuando Jesús gloria en nombre de Jesús aleluya él estaba siendo muerto aleluya era uno de los planes para la resurrección de muchos que habían dormido gloria en nombre del Señor que significa el velo cuando Jesús vino a morir gloria en nombre del Señor dice que él cuando entregó su espíritu gloria en nombre del Señor dice que el velo del templo se rasgó y se oscureció el día amén esto quiere decir gloria en nombre del Señor que a través de la muerte de Cristo hoy tenemos acceso y entrada libre y gratuita 24 horas al día 365 días del año gloria en nombre del Señor a la presencia de Dios ahora ya no hay aleluya no necesitamos un sumo sacerdote no necesitamos un hombre que venga a pedir perdón por nuestros pecados aleluya sino que nosotros podemos presentarnos ante el Padre aleluya y pedir perdón aleluya podemos adorar a Dios podemos bendecir su nombre podemos pedir y podemos ser sanos aleluya por la gracia y por la misericordia de Dios amén gloria por esa obra redentora en la cruz del Calvario vamos a leer Hebreo capítulo 10 y en el versículo 19 Jesús resucitó amén y están esta noche con nosotros la tumba quedó vacía aleluya por amor a su pueblo aleluya así que hermanos Hebreo capítulo 10 versículo 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Jesucristo amén gloria a partir de ese momento que el vejo se rasgó hermanos no se necesita más un cordero no se necesita más sangre aleluya porque la sangre de Jesucristo que cayó no en el nombre de Jesús en la tierra nos limpia de todo pecado aleluya 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 porque la sangre de Jesucristo nos limpia amén y a su nombre gloria sí señor es tan importante que la iglesia sepa en estos días cuál es el valor de la sangre de Jesucristo amén sí señor aleluya la sangre aleluya que fue derramada aleluya cuando un soldado con una lanza ya mismo estos días aleluya en la punta de la lanza tenía una punta aleluya de hueso aleluya y de aluminio de hierro y mientras el hijo de Dios aleluya no era el nombre de Jesús que estaba colgado en el calvario aleluya hicieron aleluya una lanza más alta y dice que le traspasaron aleluya a su costado y dice aleluya que esa sangre que chorreó que se derramó fue derramada en la cara aleluya del soldado y dice aleluya que a través de esa sangre esa soldado reconoció en gloria al nombre de Jesús aleluya ese era el hijo de Dios a través de la sangre y revelación para nuestra vida gloria la iglesia debe saber aleluya que vales el poder de la sangre gloria a veces le decimos aleluya como por reporte hubiera una persona que está poseída y le decimos la sangre de Cristo la sangre de Cristo me recuerdo a mi abuela gloria al nombre del Señor cuando yo era chico me decía hijo vos tenés que enseguida cuando tenés un sueño malo decís la sangre de Cristo cuando te ataca algo malo decís la sangre de Cristo gloria son limpiados nuestros pecados tenemos entrada en la vida eterna él nos libra aleluya de todo mal de todo peligro a través de su sangre ya no necesitamos un cordero no necesitamos sangre sino aquel aleluya como dice el libro de Hebreo así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por su sangre gloria a Jesús por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es en su carne amén se partió de vela por las llagas de Jesucristo gloria a Dios y Santo y el velo aproximadamente los que han estudiado dice que tenía 18 metros de alto que cubría hasta el techo y venía hasta el piso y era una maltra gloria al nombre del Señor para que usted me entienda de aproximadamente 10 centímetros de ancho no era fácil que el velo aleluya que esa tela se rompa ni siquiera tirándolo con dos hueches ni con dos caballos se podía romper pero dice que el velo se rasgó aleluya de arriba para abajo aleluya no se rasgó de abajo para arriba porque si diría aleluya que se descense aleluya se partió de abajo para arriba quizás mucho menos pensar que fueron con una tijera y le cortaron pero esa noche ese día aleluya el velo se partió de abajo hacia arriba gloria vamos a leer Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16 ahí nos va a decir quien es nuestro sumo sacerdote gloria al nombre de Jesús Hebreos capítulo 4 versículo 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspaso los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión gloria a Dios hermano el que usted esté sentado el que usted aleluya esté en esta noche no es un número más aleluya en el mundo sabe que de usted hermano y hermana hay un registro en el cielo aleluya y usted aleluya está registrado en un lugar especial usted forma parte del pueblo de Dios el cual es Juan en el libro de Apocalipsis dice que se abrieron los libros y había gente que estaba inscrita en esos libros gloria a Dios y el Señor poderoso hay muchos que conocen la fuerza grande misericordia hay muchos que han estado en el ejército poderoso y sabe gloria al nombre del Señor que no se pasa nada por alto cuando usted sirve gloria al nombre del Señor a la nación argentina está todo aleluya detallado aleluya por nombre apellido número de documento aleluya en todo su movimiento aleluya donde anda que hace a que hora viene a que hora sale a que hora entra así hermano querido es estar en la fila aleluya de los salvados amén si Señor bendito Dios grande misericordia esto es una profesión amén gracias por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza gloria a Dios pero sin pecado amén si Señor el sumo sacerdote podía entrar a cuenta con Dios y salir pero podía entrar en pecado y caer pero Jesús nuestro sumo sacerdote él no tiene mancha él no tiene pecado él no tiene problema amén gloria a Dios dice acertiéndonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro acertiéndonos confiadamente ahora ya no hay nada que nos separe de la gloria de Dios yo quiero terminar en esta noche quiero terminar gloria al nombre del Señor en esta noche con esta palabra y debemos saber gloria a Jesús que no hay nadie gloria al nombre del Señor que pueda limpiarnos de nuestros pecados Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida amén el vino a dar su vida por nosotros por su pueblo y hoy tenemos entrada libre y gratuita a la presencia de Dios gloria a Dios sí Señor hoy tu alabanza que tú cantas en la tierra tus oraciones que tú haces aleluya tienen acceso directamente al Padre gloria a Dios en aquel tiempo una sola vez al año se podía pero se nos fue el dedo amén por eso en esta noche debemos entender que lo que es el velo gracias Jesús y cuando se rasgó el velo nuestra vida cuando el Espíritu Santo unimos a su presencia y el Espíritu Santo sacó la venda que nos aleluya nos tenía ciegos ahí Jesús rompió el velo nuestra vida sí Señor por eso por eso hermano en esta noche aleluya noche de victoria noche de gloria noche de celebración noche de victoria noche de gloria donde Jesús aleluya ya en aquel tiempo había resucitado amén amén y hoy está en medio nuestro amén y hoy está en medio nuestro amén su gloria está en este lugar amén por eso no hay nadie quien pueda acusar a los hijos de Dios amén nadie puede acusarte no importa tu situación no importa el momento que estás viviendo no importa la situación en la cual te encuentres tenemos un gran Señor un sacerdote amén sí Señor que Él entiende nuestras debilidades y nuestros problemas sí Señor porque Él vino a sufrir Él tuvo sed Él tuvo hambre amén Él tuvo necesidad Él sintió la traición Él sintió el problema Él sintió el dolor Él sintió la sed Él sintió la maldura Él sintió la soledad Él sintió aleluya que es quedarse solo sí Señor bendito es nuestro Dios bendito es en Jesús yo quiero que en esta noche te pongas de pie alabanza al Cordero de Dios he aquí el Cordero de Dios